Hay una gran empresa de viajes que nos propone una aventura de fe, de historia y de civilización universal al alcance de la mano con esta peregrinación por los santuarios marianos e italianos más importantes de la fe cristiana. ¿Quién es la empresa que organiza esto, Guillermo? Mira, la empresa es tibería de peregrinaciones, pero el agente técnico es una sociedad de dos chilenas que se llama la agencia Tour & Travel de Miami. Ella hace 30 años que vive en Miami y nosotros conocimos esta agencia, digo nosotros porque en ese momento yo no me dedicaba a esto más que a organizarlo, pero no lo vendía por fuera, sino se lo organizaba el padre Fabián Barrera y ellas me dijeron, pero señor usted lo hace muy bien, abre el paraguas, busque otro sacerdote y con la bendición del padre Fabián y de ellas comenzamos con tibería de peregrinaciones y ellos son el agente técnico, lo que tiene Estados Unidos que lo blanco es blanco, lo negro es negro y no hay medias tintas, digo, y hace del 2017 que estamos viajando con ellas. Los acompaña el padre Héctor Espósito. En esta peregrinación la organiza la Basílica Nuestra Señora del Rosario, de Villa del Rosario y el Amparo de María, donde el padre Héctor del 2006 celebra unas misas en Córdoba, misas multitudinarias, los segundos sábados del mes. Ahí comenzó junto con el padre Fabián Barrera, muchísimos que nos están viendo saben, lo conocen, el padre Fabián Barrera venía mucho a Carlos Páez en ese tiempo, ahora está en Buenos Aires. Y el padre Héctor Espósito es quien organiza junto con Tiberiades, es el guía espiritual de esta peregrinación. Háblame un poco más del padre. El padre es párroco ahí en Villa del Rosario, la Basílica Nuestra Señora del Rosario. Y bueno, estas misas en Córdoba, ahí nos conocimos, ahí nos conocimos, nosotros comenzamos a servir, a ser parte del equipo de trabajo en el 2005 más o menos, con el padre, bueno y hasta el día de hoy seguimos esta gran amistad, un santo cura, un muy querido sacerdote aquí en Córdoba. En esta experiencia tuya de seis ediciones de estos viajes, contame de evoluciones de la gente, ¿qué te dijeron después de haber vivido la experiencia? Muchísima. ¿Sabe cuál es el testimonio más grande que yo tengo de estos viajes? Es la amistad. La amistad que queda con cada uno de los peregrinos, después de estas peregrinaciones, hasta el día de hoy, ¿no? Pero amistades preciosas que las seguimos fecundando y cuidando y regando para que no se pierdan a lo largo del tiempo. Y muchos de ellos siguen peregrinando, ¿no? Hemos visto, aparte de las conversiones, ¿sabe cuál es el más duro para todas estas cosas? El varón. El varón es más duro. ¿Qué hace la mujer? Vamos a esta peregrinación, yo hago lo mío y voy a hacer lo tuyo. Y a la vuelta de la peregrinación es él el que viene más feliz que la señora. Ahora digo, el hombre cuando abre el corazón y Dios lo toca y le impacta de manera impresionante. A ver si interpreto, va el matrimonio porque el señor acompaña a la mujer. Acompaña obligadito. Que es la que quería hacer el viaje. Claro. Y vuelve más impactado del hombre. Más impactado del hombre. Eso para mí es uno de los testimonios. ¿Te acordás de alguna frase, algo que te haya dicho alguien, algún viajero? Sí, la próxima vez quiero volver sin ella, para poder vivirlo más tranquilo. Más tranquilo. Más tranquilo, digo, no, no. Pero muchos, muchos recuerdos, muchos, muchos recuerdos. Mucha gente de Uruguay, de Catamarca, Buenos Aires, Córdoba, de toda Argentina. ¿Qué más querés decirle al público de Next Televisión, de Flow, desde Carlos Paz para Punilla y para todo Córdoba? Yo te pregunté todo lo que tenía ganas de preguntarte ya, ¿no? Mira, nosotros hemos puesto como un lema, más que, sí, un eslogan, un lema, le decimos nosotros, ¿no? Peregrinar es orar con los pies. Porque a veces no todos llegan a la peregrinación con este clic de decir, bueno, yo voy a una peregrinación, voy a hacer oración, voy a encontrarme personalmente con Dios, quiero trabajar un aspecto de mi vida espiritual en este viaje, voy a ver qué Dios me regala. No, 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 no. No todo el mundo llega así, pero sí vuelve con un montón de cositas donde se plantea desde la fe, ¿no? Entonces nosotros estamos convencidos que peregrinar es orar con los pies. No todo el día estamos, Padre Nuestro, haciendo rosario. No, no, estamos haciendo turismo, estamos conociendo. Pero eso lo convertimos en oración. ¿Cuántas veces al año se hace este viaje? ¿Una? No, se hacen varias. Mira, este año, tristemente, a nosotros se nos cayeron tres peregrinaciones. Tenemos una con Colombia, una con Miami y una con Argentina a Israel. Por la guerra se nos cayeron estas peregrinaciones, quedaron en stand-by. Dios nos permita volver a Israel. Y justo la que quedó activa es esta, que no vamos a Israel. Europa no corre ningún riesgo. Pero, bueno, se hacen de acuerdo a los pedidos, se pueden hacer dos o tres al año. Bueno, sos un importante agente de viajes ahora, Guille, reconvertido por la pandemia de un hombre que venía de la organización de eventos. ¿Cómo te definís vos? Que sos un empresario, un emprendedor, un trabajador, un visionario. Mira, no, todas esas palabras me quedan grandes. Digo porque soy un trabajador, un trabajador feliz de hacer lo que hace. Digo, qué lindo cuando uno encuentra lo que le gusta. Uno hace lo que le gusta, porque no es trabajo, es disfrutarlo. Digo, yo que lo vivo desde la fe, para mí es la combinación perfecta. ¿Puedo hacer una pregunta personal? ¿Tus padres los tenés con vos? No los tengo con yo. Nosotros decimos siempre en nuestra radio Punto Once, cuando alguien muere, no decimos que se muere, sino que se elevó a un plano superior. Tus padres se elevaron a un plano superior. Se llaman, vamos a hablar en presente. Mira, es rarísimo. Renato y mi mamá Deidamia. Mirá. Mi mamá Deidamia. Deben estar felices. Deben estar felices. Renato, ¿a qué se dedicaba? ¿Y Deidamia? ¿Ama de casa? Ama de casa, peluquera. Ama de casa. Y papá, bueno, ha tenido negocios toda la vida. Un gran luchador. Un gran luchador. ¿Y qué aprendiste de los dos? ¿De lo profesional? Digo, ¿que te sirve para tus emprendimientos y de lo personal? De mi papá, la perseverancia. Él era obstinado ahí, entonces estaba, se ponía las orejeras, le digo yo, así, y iba para allá como, y de mamá la fe, de mamá la fe, si yo estoy en el camino de la fe es por su oración y por su experiencia. Te voy a hacer una pregunta que se la hago a todas las personas que entrevisto y que no tiene nada que ver con lo que hablamos. ¿Qué pasa si a mí en la vida yo me armo un plan de negocios, de trabajo, de emprendimiento, se me cambia todo, típico en este país, que tenés que andar reinventándote y me deprimo? ¿Qué hago? ¿Qué hago ante la adversidad? ¿Qué haces vos ante la adversidad? Es lo que hice yo. Yo estuve, yo llegué de Miami, que veníamos de hacer toda una producción con un sacerdote, el día que se cerró la pandemia. Y por un, bueno, yo no volví más a los eventos, porque los eventos se reinventaron y eran virtuales. Todo fue virtual. Entonces, a mí me salvo en el medio de la pandemia que un amigo me hace trabajar en el medio de la pandemia en salud, en administración, como para que mi cabeza, imagínate, yo reactivo, súper activo, a una pasividad total, era cocinar y comer. Y yo creo que la adversidad, uno tiene que hacer trampolín. Si no tocás fondo y aprovechás para elevarte, está complicado. Alguno que, ya en el final del programa, alguno que nos está mirando en este momento, siempre lo digo esto con ironía sobre el entrevistado que me toca, hoy se lo digo a Guille. Bueno, pero para vos todo es muy fácil. Vos sos un empresario que trabaja con gente de Miami y a vos nunca te fue mal, nunca te fundiste. Sí me fue mal, sí me fue mal, sí me fue mal. Pero se puede, ¿no? Se puede, se puede. Querido Guille, gracias por haber venido y mucha suerte. Ojalá se ocupen esos lugares. Antes de irme, gracias, pero yo creo que desde la fe, y respetando a todo el mundo, pero desde la fe es una palanca muy grande. Señoras y señores, volvemos la semana que viene. Hemos hecho un viaje por este canal de televisión maravilloso, posiblemente abriendo las puertas para que usted lo haga de verdad. Hasta la semana que viene.